¡Aquí para el mundo! ¡Aquí para el mundo! ¡Aquí para el mundo! ¡Aquí para el mundo! Como vimos, uno de los músicos argentinos que participó en el festival de Nantes fue Charly García, quien tocó con toda su banda, menos el guitarrista García López. Sin embargo, Charly tuvo un invitado de lujo, el tanguero Rubén Juárez. Es el cantor de los sueños. ¡Bene, Benito Barea! ¡Bene, Benito Barea! ¡Qué lindo! ¡Mirro humano! ¡Ya! ¡Vamos, Rubén! Y en contra de una mañana, quedan listos, cuban y preparan la cama para vos. Rubén Juárez, mi amigo. Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando la cantera Sin darme cuenta quizás Toma que el pas a mano Porque antes de llegar Se acerrar a un piracillado Por los dedos que puedo tomar En el contra de una mañana Dentro de este trastorno En el contra de una mañana En el contra de una mañana En el contra de una mañana Sur, bailón y después Sur, una luna en macer Ya nunca me verás Como me viera Recostado en la piscina Y esperándote Ya no nunca me verás En el contra de una mañana En el contra de una mañana Y mi amor en tu ventana Yo aguanto, ya lo sé Argentina, Argentina, Argentina ¡Buenes días! ¡Buenes días! Aprovechando su viaje a fútbol